¿Cómo están amigos? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo de turisteando por Karanavi. Amigos turisteros, hoy no estamos turisteando, hoy estamos en la colonia, en el lote, ayudando a mamá en el trabajo del lote. Como soy el único aquí, entonces soy el chico de los mandados, estoy yendo por agua. Vamos con este pollito, acaba de desayunar, acaba de comer maicito, vean, vean, hey calma, 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 no te voy a comer, miren, está llenito. Amigos como ya saben, por ahora soy el chico de los mandados y mi mamá es un poquito exigente en este tema, aquí les grafico un poco. Hijo trae agua, ya voy. Hijo trae leña, ya voy. Hijo trae la cuchara que dejé afuera. Ya voy. Hijo fíjate si el sol está saliendo. Ya voy. Amigos ya extendimos la coca, esperemos que seque, esperemos que el solcito no se tarde mucho en el eclipse. Llegó la hora del almuerzo, así que nuestro rosito, puticito, ahogadito, vamos a comer riquísimo. Estamos esperando también el eclipse, falta todavía, recién estamos a mediodía, se dice que va a ser más o menos entre las 4 de la tarde, aproximadamente en este periodo estaremos, esperemos que este cielo se despeje, ahorita está medio que nublado. Tengo fe de que se va a despegar. Ha salido el sol, ahí está, está súper. Amigos, ya estamos viendo el eclipse, les voy a mostrar un poquito, posiblemente no se vea tan bien que digamos, pero por ahí, un poco más. ¡Wow! Sale eclipse. ¡Muy, centaoveu, mira, ya está! ¡Lunas! ¡Lunas! ¡Sí! 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 Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Si has llegado hasta esta parte del video y no estás suscrito al canal, no sé qué esperas, suscríbete a nuestro canal como Turisteando por Carnavi. También te invito a seguirme en Instagram como Turisteando por Carnavi. Antes de irte, déjanos tu like si te gustó el video, también puedes escribirnos en la caja de los comentarios. ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chao, chao! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡결escepécnicos en la caja de los comentarios! ¡Gracias por ver el video! ¡Hasta, chao! ¡Hasta, chao! ¡Chao, chao!